Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Siguen preocupados los padres de familia de los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal por la falta de transporte escolar. Los proyectos productivos se perderán por la no asistencia de los estudiantes. Los padres de familia de los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca siguen preocupados por la falta de transporte escolar. Los proyectos productivos se quedarían paralizados. La verdad es que para mí también es demasiado traumático ver que el Colegio Agropecuario se cierre y que tengan que trasladar sus estudiantes aquí, al casco urbano, porque realmente es el único Colegio Agropecuario que tenemos. Para doña Carmen Garcés, su hija estudia en el Colegio Agropecuario porque le gusta el tema del campo. Mi hija está estudiando allá porque ella es una persona que le encanta los temas del campo, los proyectos productivos, cuidar los animales, todo eso. Y estos proyectos que tienen allá montados, entonces irían a pique, de verdad me parece traumático. Si ellas están estudiando, los que son de acá, del área urbana, y están estudiando en el Colegio Agropecuario, es porque realmente les interesa estudiar allá por los proyectos productivos y por todo lo que es la parte agrícola del Departamento de Arauca, que es el desarrollo de Arauca, porque de verdad no podemos contar, decir que tenemos petróleo, porque es un departamento muy productivo en petróleo, demasiado productivo diría yo. Pero ¿de qué nos sirve? Mire la pobreza en que vivimos, de verdad estamos totalmente abandonados por el Gobierno Nacional. Más de 600 estudiantes son los perjudicados por la falta del transporte escolar en el Colegio Agropecuario. Ya que tenemos un colegio donde estar educando a nuestros hijos, enseñándoles la parte agrícola, que ellos puedan defenderse el día de mañana, porque ellos son el futuro del mañana. Entonces no se puede porque no hay recursos para colocarle su transporte escolar. Entonces los niños del área urbana van a estudiar y los del área rural entonces se quedarán sin estudio porque no hay cómo traerlos al pueblo tampoco. Por el momento los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal tendrán que recibir sus clases en el Colegio Santander mientras se resuelve el tema de transporte escolar.